En esta semana estamos con el libro de Tobías. El personaje que le da nombre al libro es hijo de otro que se llamaba Tobit, aunque parece que tanto Tobit como Tobías son dos formas del mismo nombre. Pero sigamos con esa diferencia. Tobit es el papá, Tobías es el hijo. Tobit, el papá, se ha quedado ciego por un accidente absurdo. Eso es como una especie de desgracia, así lo vive esta familia. Y en medio de esa tristeza resulta que Dios abre un camino, abre un camino a través de la oración. Tobías se pone en camino guiado por el santo arcángel Rafael. Y con la compañía de este buen amigo, Tobías va a encontrar a la vez un remedio para la ceguera del papá y va a encontrar un remedio para el dolor que tiene Sara y la familia de Sara. Porque esta pobre muchacha estaba en una condición realmente desesperada, estaba muy triste. Ella, teniendo vocación de esposa y de madre, se veía frustrada por el acoso de un espíritu perverso llamado Asmodeo. Ese es el relato que nos presenta el libro de Tobit, el libro de Tobías, quiero decir. Bueno, lo más hermoso es que este arcángel, el arcángel Rafael, va a ser la respuesta viva de Dios a las oraciones de estas dos familias. Y como parte de ese descubrimiento del amor de Dios, de esa revelación del amor de Dios, digo mejor. Pues Tobías, el hijo de Tobit, se encuentra con Sara, se enamora de ella, quiere casarse con ella. Pero hay el temor, hay el temor porque estaba esa persecución, estaba ese acoso de ese demonio, de ese espíritu malo. Y una vez más se muestra aquí el poder de la oración. Yo creo que es una gran enseñanza esto de la oración. Cuando uno habla de un demonio que está acosando y que está buscando la ruina de una persona, yo sé que eso a muchas personas, a muchos les suena como a simple superstición, como a fábula. Más o menos como la historia de Caperucita Roja y el Lobo Feroz, una cosa así totalmente imaginaria. Para mí no es tan imaginario. A mí me parece que hay tanta belleza en el amor de pareja. A mí me parece que hay tanta hermosura en la unión entre el hombre y la mujer. Que la envidia del demonio nunca está lejos de esa felicidad. Y por eso debemos aprender de este capítulo sexto de Tobías, de donde fue tomada la primera lectura de hoy. Debemos aprender, y deben aprender sobre todo las parejas, la necesidad de orar. La necesidad de entregar a Dios sus afectos. Esa oración que está en el capítulo sexto de Tobías, del libro de Tobías, por favor, volver a leerla. Por favor, valorarla. Eso es una hermosura de oración la que hace este muchacho de nombre Tobías. Sobre todo cuando dice, Señor, Tú sabes que si me uno a esta mujer, no es por satisfacer mis pasiones, sino por fundar un hogar en el que se bendiga Tu santo nombre. Y en ese estilo y espíritu está el resto de la oración. Cuando uno habla de demonios que persiguen a seres humanos y hacen su vida desgraciada, la gente cree que es superstición. Repito, para mí no es superstición. No es superstición porque si la pareja no se blinda con la oración, indudablemente las fuerzas de las tinieblas caen sobre la pareja. Caen en forma de infidelidad, caen en forma de explotación, caen en forma de violencia, caen en forma de depravación, caen en forma de rebeldía ante Dios. Por eso, la enseñanza perdurable aquí sigue siendo el valor de la oración para cubrir, para defender, para blindar todo lo que es valioso en nosotros. Y muy especialmente, el amor de pareja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!